Soy Catracho, y lo que quiero es irme al pal, otro baleadas, y si me invitan a algún tamal, y con los aleros del par, yo salimos al pal, yo voy a armar una pota a los españoles, porque yo quiero regresar, rodear, piñar, como Catracho voy a hablar, hablo español, a los Catracho, pero español. ¿Cómo están amigos? El campeón Real España sufrirá una baja importante para este torneo, y es que al parecer, Claudio Nicolás Cardoso hizo entender a los asesinados con este tuit que no renovará con el Real España. En la vida como en el fútbol, siempre fui diferente, con humildad y sin mentirle a nadie. Hoy quiero agradecerles a todos por estos años de corazón. Sé que Dios abrirá puertas porque sé que él me ha acompañado en mi carrera. Simplemente, gracias. ¿Qué dicen amigos? A pesar de que no venía jugando muchos minutos, ¿creen que el Real España le vaya a extrañar? Dice su opinión en los comentarios. Mario Martínez oficialmente se queda en el Real España. El mediocampista firmó un año de contrato. El jugador confesó que luego de la final estuvo a punto de irse a los golenenses, pero que le dio la oportunidad a la directiva de dialogar, y que por la mejora de su contrato y su amor al equipo, decidió quedarse y aseguró que pelearán por el bicampeonato. Últimamente se ha estado hablando mucho sobre en qué equipo jugará la Muma Fernández. El jugador ha dicho que irá al equipo que pueda cumplir sus expectativas en cuanto a sueldo, los cuales serían Olimpia o Motagua. Pues el Olimpia le hizo una oferta al defensor, la cual dijo que le causó mucha risa, que lo habían irrespetado. También mencionó que estaba en pláticas con la directiva de Motagua, y que si no podían pagarle un sueldo adecuado, se iba a retirar. Pues se dice que la oferta que le había de Chelo Olimpia es de 150.000 empiras, cuando el año pasado ganaba más de 524.000 empiras mensuales. Hablando de Olimpia y Motagua, Bayron Méndez quien finalizó su contrato con el EO, se rumora tendría todo encaminado para fichar con el Motagua, quien se le había adelantado a Real España y Maratón que estaban tras el jugador. En el video anterior, les mencioné sobre los rumores de que el Santiago Wanderers, un equipo chileno, estaba interesado en fichar a Carlos Costa. Pues el técnico del equipo, Nicolás Córdoba, desmitió la noticia y dijo no saber nada de ello. En los legionarios, Alfredo Mejía sigue destacando Grecia, y anotó un golazo en el triunfo de su equipo. Jerry Benson anotó su primer gol en el 2018, en la goleada del Zapriza a Liberia. El Barcelona B empató ante el Zaragoza con el Chocolo Sano en la cancha. Wesley Decaz fue elegido entre los mejores 5 jugadores nacidos en 1999 de la CONCACAF. En noticias rápidas, Cabo Fernández quiere regresar a Honduras a pesar de tener propuestas de trabajo en Argentina y Uruguay. Platense renueva a los defensores Eric Norales y Luis Palacios. Vida y victoria reviven el clásico sebeño con triunfo de vida, el cual termina invicto en su pretemporada. Juticalpa remonta en la gran final de las reservas a Motagua. Luego de ir perdiendo por 3 a 0, los de Juticalpa ganaron en penales. Y por último, Rambos de León seguirá su carrera en segunda división con el Parrilla Zones, equipo número 22 en su carrera, y dijo que no busca el récord. Como si lo hace el Ojo Abreu, él solo busca divertir. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, gracias por ver el video, no olviden suscribirse y nos vemos en la próxima.